Hacer un diagnóstico de los paisajes para poner en valor la riqueza paisajística de Euskadi. Con este objetivo nace la iniciativa de elaborar catálogos del paisaje de nuestro país. El catálogo es una reflexión y análisis de todo el territorio, de todo el área, también de las zonas urbanas, no solamente de la zona rural ni de la zona natural, sino de todo el territorio, donde se delimitan unidades de paisaje, como digo que son razones de estructura del territorio, de textura, de cómo percibimos el territorio de una manera más o menos homogénea, entonces se delimitan, como digo, esa serie de unidades. A cada una de las unidades, respecto de cada una de las unidades, se analizan los valores de esa concreta unidad, los valores paisajísticos en esa unidad, y esos valores nos dan unas pautas que nos permitirían definir una serie de objetivos de calidad paisajística. En la elaboración de estos catálogos y sus directrices, que se desarrollará de forma abierta y participativa hasta mayo de 2012, figura el anteproyecto de ley del paisaje que tiene como objetivo crear y desarrollar los instrumentos necesarios para la protección, gestión y ordenación del paisaje, incorporando las propuestas de objetivos de calidad paisajística al planeamiento territorial. Gracias por ver el video.